¡Suscríbete! Y aquí estoy viendo, por ejemplo, una hierba roja. Perfecto. Vamos a mezclarla con esa. Eso es. Muy bien. Vamos a echar un vistazo porque en el capítulo anterior simplemente llegamos hasta aquí y nos despedimos. ¿Vale? Aquí nos dice que los negativos contienen pruebas. Mantener siempre bajo custodia. Bueno. Aquí tenemos un baúl que, por cierto, como veis, va a saltar mensaje de armas especiales añadidas. Tenía un código DLC de estos que nos regalaban unas armas. Y además, fijaos qué armas son. Pues son dos pistolas, Samurai Edge, una modelo de Chris, Chris Redfield y otra modelo de Jill. Así que yo creo que lo que vamos a hacer es esta, la cogemos. Perfecto. Y vamos a guardar cosas. Por ejemplo, esto. Lo guardamos. Y esto lo guardamos. Cuchillo lo llevo equipado. Mira, esta la voy a poner ahí. Vale. Perfecto. Vale, puedo cambiar de arma. Vale. No tengo munición. Vale. No tengo munición. Vale. Pero esta, si no recuerdo mal, tenía... Si es la misma pistola, a ver, porque no saldrá aquí. Esa mirada. Pistola de 9 milímetros, con lo cual es una munición de pistola normal. Capacidad 15 disparos. Personalizada con corredera de acero y gatillo. Plateado para más precisión. Mira, Stars. Special Team. Es la pistola de Chris. Perfecto. Pues nos la vamos a llevar. Vamos a... Espera. Le cargamos. Eso es. Muy bien. Más cositas. Por aquí, a ver. Beneficio de las hierbas. Vale. Esto, bueno, imagino que viene a explicarnos. Bueno, hierba verde puede curar hierbas básicas. La hierba azul desde antaño para venenos. Bueno, es que esto realmente no es... A ver, espera. Según un experto en medicina asiática, mezclar hierbas azules y rojas produce una mezcla que aumente la resistencia. Mira, esto es el nuevo. Roja con azul mezclada. Vale. Vale. Perfecto. Bueno. Ahí para guardapartida. Ya he guardado. A ver qué hay aquí dentro. Pólvora. Vale. Aquí. Espera, que no la he cogido. Tienes que confirmar una vez que eso, marcándolo en el inventario el objeto. Se podían mezclar las pólvoras. Esto lo han cogido de Resident Evil 3. Némesis. Ahí. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer es gastar... Había un zombie por ahí que me había dejado. Bueno, y hay varias cositas que me había dejado. Así que ahora más tranquilos. Vamos a revisar. A ver. Por aquí, por aquí. El cuarto... No. Ahí no. Aquí. Aquí. Ahí va. Vamos a acabar con él. Vaya. Genial. Vale. Estamos teniendo muy buena puntería, chavales. A ver. Pero qué demonios. Pero sal de ahí. A ver. Claro. Yo estoy empujando la puerta. Él también la está empujando por el otro lado. Y al final... Si lo que quiero es que te pongas a tiro... ¿Qué demonios te pasa? ¿Eh? ¡Uy, va! Cuidado. Este hay que darle con más plomo. Adiós la cabeza, chaval. Qué delicazo que lo hemos hecho. A ver. ¿Vamos a acabar con él? Sí, ¿no? Y condenado. Pero bueno. No se muere, colega. Mira. ¿Te mueres o no te mueres? A ver. Te mueres. Ni pistola ni pistolo. Bueno. Vamos a ver. Aquí tenemos, como vimos en la demo, una serie de taquillas. Marcando el código aquí. ¿Vale? Se nos desbloquea. Vale. Tenemos 102. Hay un carrete. 103. Un cuchillo de defensa. 106. Eso es otro carrete de fotos. 109, munición de pistola. Vale. Pero si no recuerdo mal, faltaban teclas. Vale. Faltaban la 2 y 3. Con lo cual, bueno. 109. Esa la puedo abrir. Correcto. Munición de pistola. Bien. Un carrete de fotos también había. 106 me parece que era. Correcto. Y yo creo que del resto ya no se podía abrir nada más. A ver. Nos falta una tecla 2 y 3. Con lo cual, esta que es 2-0 no puedo. La 2-0-3 tampoco. Y la 2-0-8 tampoco. Mira, eso debe ser munición para lanzar granadas. Vale. Y aquí, con la tarjeta, podemos conseguir munición, pero no tenemos la tarjeta. Así que, bueno. Vamos a coger esto. Munición para pistola. 25 disparos. Y el carrete. El carrete de fotos. Rollo de película. Muy bien. Pues, ya que estamos aquí, vamos a revelarlo en un momentito. A ver. Menos mal que he puesto las maderas, porque ahí está. Hay un venda golpeando el cristal. Ah, bien, así tenía para dar la luz aquí, ¿no? Sí. Vale. Vale. Vamos a ver el carrete. Este. Usar. Foto conmemorativa. Aparece la estatua de lo que parece ser un rey, con un báculo, un cetro y un libro en la mano. Y ya está. Muy bien. Pues eso es todo lo que hemos visto. Voy a aprovechar que estoy aquí. Y ya dejo esta pistola. Guardar. Vale. Así voy. Vale. Perfecto. Aquí no hay nada más. Tampoco. Vámonos. Tenemos que seguir explorando. A ver. Bueno, eso aguanta, ¿no? A ver, escaleras para arriba. Atentos a los ruidos. Vale. Hay una tía. No se levanta. Bueno. ¿Qué golpe le están metiendo a la...? ¿Qué pone? Men's Local Room. Sala de... Bueno, vestuarios. Sala de taquilla de hombres. Vale, ya recuerdo esta estancia. Aquí nos hacía falta algún tipo de válvula que cierre esto. De momento, por aquí no podemos pasar. Joder. Vale. Otro cilindro de estos con iniciales. Pero... No creo que sean las mismas. Así que de momento... Ahí no voy a hacer nada más. A ver, más taquilla por aquí. Vaya. Granadas ígneas. Munición para lanzar. Granadas. Ahí. No hay nada. A ver, que no alumbra bien. Aquí hay una nota. Instrucciones de la caja portátil. Pulsa un botón para encender la lámpara correspondiente. Ábrela encendiéndolas todas. Debes pulsar los botones en orden. Pulsar el botón equivocado. Hará que todas las luces se apaguen. Y tendrán que empezar la secuencia de nuevo. Vale. Caja fuerte portátil. A ver. Para ver un objeto... Bueno, estos son consejos, sí. A ver. No. Mierda. Mierda. Examinar. Vale. Una pequeña caja fuerte. A ver. Vale. Dijo que había que darlos todos en orden, ¿no? A ver. Lo único que hay que quedarse... Espera esto. Esto con la libreta lo vamos a sacar en un segundito. Vamos a ver. Simplemente hay que ir marcando hasta que nos aprendamos de memoria la combinación. Esto va a ser mejor hacer así. Vale. Tenemos ocho huecos. Por lo que veo, ¿no? Sí. Ocho botones. Voy a pulsar. Vale. Vamos a numerarlos partiendo como que el verde, que está verde ahora mismo, va a ser el 1. Y en el sentido del reloj, ¿vale? En el sentido del reloj, lo vamos a ir numerando. Es decir. Vamos a ver. Si ese fuera el 1. Este sería el 8. Ese sería el 3. ¿Me entendéis? Bueno. Pues ahora simplemente es determinar cuál es cuál. Y lo apunto aquí en un momento. Vale. A ver. Este es el número 3. Vale. Vamos a ver por orden. Este sería el número 2. Este sería el número 4. Este sería el número 5. Este sería el número 6. Este sería el número 8. Ese sería el número 7. Y ese sería el número 1. Vale. Vemos unas flechitas. Imagino que habrá que pulsarlo en el orden que marca. Vale. Entonces. Partiendo del que estamos. ¿Vale? Que es el 1. El siguiente. En orden invertido. Las agujas del reloj. Sería el 8. Y el 8. Según tengo apuntado yo aquí. Es este. Después vendría el 7. Después vendría el 6. 5. 4. 3. 2. Tecla de repuesto. Muy bien. Muy bien. Vale. Pues eso ya puedo ponerlo abajo. Oye. Ah, bueno. Ese es el cadáver que me ha. No se levanta, ¿no? Vale. ¿Hay algo más para coger aquí? No. Pues vámonos de aquí. ¿Cómo voy despacios? Me quedan dos. Voy a bajar un momentito. ¿Vale? Esa no se mueve, ¿no? ¿Eh? ¿Se ha ruido? Ah. Bueno. Dejémosle ahí de momento. Este del cristal. Vale. Genial. Ya la ha roto. Bueno. La ha roto, pero... Se queda ahí. No entra. O sí entra. A ver. La virgen. Si se ha tirado por las caleras. Condenado. Desde ahí arriba. No sé si está del todo muerto. Bueno. Yo creo que... Vale. Vamos a ir al sitio ese donde hay que poner el almacén de este. Y vamos a colocar aquí la tecla. Usar. Ah. ¿Puedo elegir? Vale. Para esta necesito la 203, con lo cual esta no la puedo coger. Para esta 208, que sería munición de lanzagranadas. Vale. Y aquí me queda algo por abrir. 203, 102. Voy a ponerla en la tecla 2. En la tecla 2. Usar. Ahí. Sería, ¿no? Correcto. Y ahora, 208 era. Correcto. Y la otra era 202, creo. No. 200... Espérate. A ver cuál era. No. 1202. Vale. Perfecto. Vamos a coger esto, a ver. Vale. Aquí solo me cogería... Me quedaría por coger nada más que un cuchillo. En este lado. Todo esto está abierto. Vale. Y en el otro lado me voy a llevar la munición de lanzagranadas. Que está aquí. Será... Sí. Granadas incendiaría. Vale. Cuatro. Y aquí me quedaría por coger... Eso que parece ser una especie de... De bolso o algo así. A lo mejor es un objeto de estos que nos permite llevar más objetos. Vale. Porque si os fijáis bien el inventario, ¿veis? Está 8, pero parece que falta una fila ahí. Muy bien. Venga, sigamos. A ver este, yo no sé. A ver. No. Este está muerto. Sí. Del talegazo que se ha metido. Voy a revelar en un momentito el carrete. No cuesta nada. Vale. Ay, no, si no, es carrete, es pólvora. Bueno, pues la pólvora de momento la voy a guardar. Pensaba que era un carrete, macho. No, no, es pólvora. La pólvora la voy a guardar aquí. Sí. Guardar. Y esto también. Vale. Vale. Así me voy. Con cuatro espacios libres. Vamos a seguir metiando el piso superior. Este no entrará, ¿no? Vale, esta no se levanta. O sea, que genial. Vale, aquí ya entramos. Eso lo vimos. Por aquí. ¿Esto qué es? Mira, hierba roja. Estupendo. Pues... Vale. Perfecto. Vale. Pues aquí está todo explorado. Tenemos que subir. Piso tres. A ver, despacio, ¿eh? Despacio. Mira, munición de pistola. Genial. 27 y 15. Vale, cuarenta y tantos llevo. 42. Vale. ¿Esto qué es? Una taquilla. Vale, una taquilla con otro cilindro de estos con iniciales. Pero... No sé cuáles son. Vale. Así que de momento lo voy a dejar. Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? La llave. ¡Ja, ja! Es la llave de picas. Estupendo. Examinar. Llave de la pica. Muy bien. Muy bien. Algo más por aquí. Nada. Aquí tampoco. Ahí. Está lloviendo fuera. Muy fuerte. Vale. Nada por ahí. Epa. Es solo un líquido, ¿verdad? Atentos, eh. Atentos. Bueno, es liarme a tiros con un líquido. Con una pistola puede parecer un suicidio, eh. A ver. ¿Qué hay por aquí? Mira. ¿Eso qué es? Pólvora. Vale. Esto. Ah, mira. Tablones para una ventana. Curiosa figura, macho. A ver. Ahí no hay nada, ¿no? Esto es un baúl, ¿no? Nada. Estilo Resident Evil 4, no. Eso no funciona aquí. Vale. Aquí no hay nada más. Vamos despacio. A ver que no me fío lo que me pueda salir por aquí. Ey, va. A ver. Ahora, tú te has quedado sin mano. Madre mía. Sin los dos brazos. Ahora. Vale, sigamos mirando. A ver. Un reloj. Cuidado que me puede salir el líquido en cualquier momento. ¿Esto qué es? C4. Vale. Ahí hay que poner algo para dinamitar la pared. Sí. Imaginaos en el acceso a donde está el jefe de Inus. ¿Esto qué es? Garabatos de alguien. Malditos imbéciles trajeados. Me han echado. Con lo que he hecho por ellos. Pero si tiene que ser así, que así sea. Me divertiré un poco por mi cuenta mientras todo se va a la mierda. He encerrado a todos esos cerdos en una jaula de metal y he colocado C4. Tan solo tengo que detonarlo y... Hasta la vista, amigos. Pero acabar tan pronto no es divertido. Así que mejor le doy a ese lunático con delirios. Algo por lo que chillar de verdad. Sí. Quizá le dé un juguetito y le diga. Mata a quien esté a tu lado y salvaré a los otros. Me pregunto, cara. Hablar de justicia y orgullo. Pero ¿cuántas veces arremetiste contra mí, tu superior? Si eres tan buen poli... Tan bueno que debía morir. Dios, qué divertido. Me hace falta música. Esto son las notas de algún trastorno. ¿Y esto qué es? Anda, una riñonera. Efectivamente. Dan espacios adicionales para guardar objetos. Vale, eso siempre viene bien. Mira dónde tenemos otra de las estatuas de esas. Con una medalla. Vale. Para entrar ahí. Que ve un montón de cadáveres. A ver. Tenemos que detonar el C4. Bueno. Tendremos que conseguir primero el detonador o algo así. Vale. Vamos por aquí. Esta zona yo creo que no llegué a explorar la demo. Vaya, vaya, vaya. Una librería o una biblioteca o algo así, ¿no? Claire, soy Marvin. ¿Cuánto tardarías en volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo. Es importante. Vale. Voy para allá. A ver. Desde aquí puedo apuntar. A ver. A lo mejor. A ver. Colócate. Muy mal para apuntar desde aquí. A ver qué hace. Toma. No. Tengo muy mal tiro desde ahí. Me voy a acercar a la escalera, pero sin llegar a bajar. Allí veo más zombies, ¿eh? ¿Dónde se ha metido el colega? Vale. Bueno, voy a eliminar a esta de aquí. A ver. Asómate. Está ahí abajo y no tengo disparos desde ahí. Espérate. A ver. Desde aquí. Ahora. No. Tengo que bajar. Bueno. Vamos. A ver. A ver. Allí. La escalera para bajar. A ver. Bueno. Alguno de esos posiblemente se levante. Pero no voy a malgastar disparos. A ver. Y ese tiene toda la pinta de que también se levanta. A ver. A ver. Aquí tengo blanco. A ver. ¿Ese qué hace? A ver. Ese parece un poco más fiero que los otros, ¿eh? O no. Toma. Vale. A ver. Ese me está esperando ahí a que pase, seguro. Como lo sabía. Venga. Toma. Cilicazo. Vale. A ver. ¿Qué es esto? Libro rojo. A ver. Un trozo de plástico con forma de libro. Parece que en algún punto estuvo unido a una mano. Ni idea. Vaya. Se levanta nuestra amiga. Vale. Ya no quiero levantarme más. Pero el otro que le ha dado un tiro y se ha caído para atrás... Mira. Se está arrastrando. ¿Ya? Ese ya no se mueve. Vale. A ver. ¿Qué es esto? Ah, mantén. Aquí el pulo de las estanterías veo que lo han cambiado un poco. A ver. El problema es que esta, por ejemplo, no puedo moverlo. A ver. Es una especie de gato. Pero gato de coche. ¡Ey! Bueno, macho. ¿Tú cuánto duras, tío? A ver. Aquí nada. Vale. A ver. Si doy a mantener el huevo. Claro. Es que ahí me falta una... Esto será como algún puzzle. Y me faltará una pieza para el gato. De momento no puedo hacer nada. Vamos a seguir mirando. A ver qué veo por aquí. A ver. Yo bajé por esa escalera. Esto está despejado. Mira. Esa puerta se puede abrir. Con la llave de picas. Vale. Perfecto. A ver. Por aquí no hay nada más. Y eso está todo. Había una escalera de mano. Esa. Voy a subir por ahí. A ver. Yo vine. Yo vine. Yo vine. Yo vine. Por esta puerta. Fue. Con lo cual, por aquí. Nada. Y allí hay otra puerta. Vamos a ver si... Por aquí. Ahí va. Genial. Esa puerta no sé yo si va a ser accesible. No. No me deja saltar. Vale. Pues nada. Vamos a ver a Marvin. A ver qué nos dice. ¿Qué tengo en el inventario? Un libro para poner... Espera un momento. ¿Ese libro? ¿Dónde he visto yo? A ver. Foto conmemorativa. Mira. Ese es el libro. Vale. El libro que hay que ponerle la estatua del rey, pero no la he visto. O no me ha parecido verla, por lo menos. Vale. Esta puerta no la he abierto. A ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es eso? Ah, mira. Pólvora. Vale. Aquí otra puerta. Cerrado. A ver. Estoy en la sala de espera. Vale. Biblioteca. Cuchillo de combate. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Mapa de plata superior de comisaría. Vale. Oficina de los stars. Mira. Aparece almacén de sábanas. Vale. Vale. A ver. Este es otra de las estratos que había que poner una combinación. Era en... ¿Dónde era? ¿Dónde? ¿Dónde era? Acuario de la gente. Aquí. Vale. Tenemos la de la cabra, que es la de abajo. Una especie de peces. Un escorpión. Esto no será el signo del zodíaco, porque tiene toda la pinta. Piscis. Escorpio. Acuario. Vamos a ver. Piscis. Dos peces. Piscis. Escorpio. Pues un escorpión, lógicamente. Y acuario. Que yo soy acuario, por cierto. Laguna. Correcto. Me da un del unicornio. Perfecto. Ya tenemos dos. Solo nos falta uno. Y voy de objetos hasta arriba. Necesito pasar por un baúl. Sí o sí. Vale. Por aquí no puedo hacer nada más. Con lo cual. Vamos. ¿Por dónde hemos venido? Vale. Me marcaba aquí. Me han dicho un cuchillo justo aquí a la izquierda. Ah. Este. Sí. Pero ya tengo uno. Mira. Ahí se ve la barrita, lo que le queda. Ese cuchillo de momento lo voy a dejar ahí. ¿Vale? Porque... No, espera. Voy a mezclar las pólvoras. Sí. Tengo otra en el... Eso. Me llevo el cuchillo. La guardo ahí en el baúl. Vale. Por aquí. Vale. Estamos en el hall de la comisaría, ¿no? Marvin nos dijo algo. Vamos a hablar con él. A ver. Aquí está el bono de Marvin. Aquí está el bono de Marvin. ¿Puedes llegar a esa entrada por la segunda planta al lado este? Vale. Voy a por él. Vale. Lo primero que tengo que hacer es colocar esta medalla también. Me la quito ya de encima. Medalla es lo único. Me falta una. Vale. Muy bien. Al baúl. A ver. El cuchillo que está nuevecito. Este le voy a guardar. Vale. El libro de momento lo voy a guardar. Esto lo voy a llevar por si acaso. Vale. Voy a llevar por una ventana o algo. Vale. No, vamos a guardar partida. Ha dicho por arriba. Piso superior al lado oeste, creo que ha dicho. Abajo tenía una puerta de pica también. Que lo miré. A ver. Mira. Esta oficina ya la miré. Vale. Eh, eh, eh. Ahí hay algo dentro que no cogí la otra vez. ¿Qué es? Ah, la caja fuerte. Que no tengo la combinación. No tengo la combinación. Aquí hay un montón de papeles, pero no aparece la combinación por ningún lado. Bueno. Más adelante. Usar. Vale. Vale. Para coger. Para poner en la ventana. ¿Qué es ese ruido que se oye? ¡Hostia! ¿Un helicóptero? Mira, una planta verde. Me la llevo. Vamos a ver qué ha sido eso. La Virgen. Se ha empotrado el helicóptero, tío. ¡Eh! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Leon! Tenemos que dejar de vernos así. ¿Estás bien? Ese helicóptero salió de la nada. Sí. Estoy bien. No tendrás la llave. No, me temo. Pero me alegra verte. ¿Cómo vas? Voy tirando. Vaya noche. Sí. ¿Algo de tu hermano? Sí. Resulta que... Y creía que no podía ir a peor. Leon, deberías irte. No te preocupes. Tú, ponte a salvo. No, en serio. Están entrando por la valla. Vete ya. Viviremos. Los dos. Bueno, pues hemos visto que Leon está con vida. Realmente va a cortar. Una cizalla. Genial. Pues vamos a usarla. A ver. Perfecto. Y esto es... Ah, vale. Está en la zona de oficina del otro lado. Vale. Espérate. Antes de entrar ahí... A ver si por aquí... Voy a coger esto. Dos. Vale. Yo nada no veo. Nada está muy oscuro. Tengo que continuar por aquí. Bueno, vamos a ver. Despacio, ¿eh? Vale. Estoy otra vez en el ala este. Salida de emergencia. Cuarto del vigilante. Vamos a entrar. ¡Ahí va! Esconderado. Llévate esto. Espérate. Pasa el torero. Quieto, torero. Venga. Ahora me lo dices. Vamos a hacer la ventana antes de que entren por aquí. Eso es. Vale. Perfecto. Te levantas. Oye, me quedas sin cuchillo, ¿no? Mierda. Bueno. A ver. El condenado, ¿dónde está? ¿Le puedo disparar? A ver. Espérate. Espérate. No falles. Venga. Tranquila, Claire. Tranquila. ¿Ha dejado algo ese? ¿Tiene algo? Ah, el cuchillo. Claro. Es que se lo he clavado y hay que recuperarlo. Vale. Uf. Entrar ahí puede ser un suicidio, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada más. Nada. Aquí tampoco. Es que antes pasé muy rápido por aquí. No hay nada más, ¿no? Venga. Despacio, ¿eh? Despacito. Una letra. Vale. Mira. Aquí tenemos esto. Vamos a cortar. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? Un zombi allí. Pues no, están golpeando la ventana para entrar. Bueno, espérate. Ahora examinamos esto. Si a yo os digo, estoy oyendo algo. Te haces puñetas, anda. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde? Allí. Genial. Eso es que han entrado en la sala de algo. Espérate. A lo mejor me interesa. Allá más. Dejarles ir bien. A ver. Esto no sé si llegué a probarlo bien. Mira. Esto no lo he probado. Nada por ahí o sí. Yo creo que sí entré aquí. ¿Qué pasa ahora? Bueno, este... Este... No sé los disparos que lleva. Vete a hacer puñetas ya, macho. A ver. El de hombre está... Cerrado. Vale. Vamos a ver. La vamos. Sala de prensa. Ahí hay una puerta que no he investigado. Todo recto a la derecha. Vale. Era... No, está en la sala de prensa. Aquí se estuve. A ver. Mierda. Vale. Ahí hay. Según salimos de aquí... Aquí fue donde me molingué. Genial. ¿Eso qué es? Ah, munición de pistolas. Muy bien. Vale. No hay nada más, ¿no? Bueno. Vale. Aquí hay un fusible. Bueno, había un sitio para poner un fusible. No lo tengo, con lo cual... Aquí ahora mismo no puedo salir. Vale. Dame la vuelta. Ese ruido. A través de la ventana. Está cerrada. No sé. ¿Qué me ha gruñido? Bueno. Vale. Oficina este. Eso es lo que tengo que abrir. Vale. Lo que pasa es que han abierto... ¿Cuántos hay? Efectivamente han entrado. Lo que pasa rápidamente para cerrarlo. Eso es. De momento más no van a entrar. A ver, ¿cuántos hay? Ahí hay uno. Ahí hay uno. Motorero. Atrás, lagarto. Fuera. Ese no se levanta, ¿no? Vale. Vale, allí viene otro. Pierda. Venga. Vale. A ver, ¿esto qué es? Granada cegadora. Equipar el inventario para usarla. Autoridad a todos los enemigos en su radio de acción. El no preparar. Vale. Puedo usarse para contraatacar cuando te atrae por un enemigo, pero su efectividad será lucida. No, prefiero llevar de momento el cuchillo. La voy a dejar, pero vamos. Vale. Venga. Investiguemos rápidamente antes de que se levanten. A ver si hay algo por aquí. ¿Eso qué es? Pólvora. Vale. Estoy con todos los inventarios, todos los huecos en el inventario llenos, ¿eh? A ver. Componente electrónico. Esto debe ser el fusible. Vale. A ver qué hago. Pues, 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 pues. Lo tengo que dejar porque no tengo espacio, macho. Tiene huevo la cosa, tío. Necesito un baúl. ¿Dónde hay un baúl cerca? Pues el de ahí, pero no puedo acceder. Menuda vuelta tengo que dar. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Estoy bien. ¿Me va a dejar tomarme una? No. No me deja ni siquiera tomarme. A ver. Me tengo que ir de aquí. Y tengo que ir a un baúl para terminar de... Mira. Vale. Sí salgo ahí, pero... Con eso no hacemos nada. A ver. No. Tengo que subir al piso de arriba y buscar el baúl volviendo al salón principal. Bueno. A ver. ¿Qué hago? El fusible. Mira, la manivela. Nah, tengo que pasarme por un baúl, sí o sí. Y volver aquí. Vale. O venga, no perdamos más tiempo. Deshagamos el... A ver si se ha vuelto a levantar, pero no le voy a disparar. Ahí se queda. Ahí no tengo que entrar para nada de momento. ¿Qué me está indicando ahí? ¿Hay algo que puedo coger? Ah, munición de pistola. Estupendo. Esa alarma hay que apagarla como sea, porque si no lo va a traer un montón de enemigos. No sé, ¿dónde? Ahí. ¿Puedo pasar? No me deja apagarla. Mierda. Vaya, un zombie en llamas. Vamos a marcar el territorio. Eso es. Mira. Quieto. Quieto. Sala de arte. Sala de espera. Ahí viene. Sala de espera. Vale. Vamos al vestíbulo. Que por cierto, aquí había una puerta que todavía podía abrir con la llave de picas. Puedo bajar por aquí. Por aquí. Vale. Ahí de momento no voy a poner nada. Esta. Usar. Abierto. Perfecto. Organizar objetos. Descartar objetos clave. Puedes deshacerte de objetos que ya han cumplido su propósito o cualquier otro objeto clave con el icono. Bueno, vamos a llamarlo el icono del tick rojo. Vale. Vale. Eso quiere decir que la llave de picas es inservible ya. Pues la descartamos. Sí. Vale. Perfecto. Voy al baúl. Bueno amigos, pues vamos a despedir aquí el capítulo, ¿vale? Segundo capítulo de la serie de Resident Evil jugando con Claire. Voy a organizar un momentito el inventario. Esto es una gran aceladora. De momento la voy a guardar. La pólvora también. Y lo demás me lo voy a quedar. No, esto lo voy a guardar también. Vale. Así me voy a ir. Perfecto. Porque esto creo que podría utilizarlo en otro lado. No me ha quedado muy bien dónde, pero en otro lado. Así que nada más. Hasta aquí el capítulo de hoy, amigos. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. Gracias. Gracias. Gracias.